El otro día tuve que alquilar la pieza porque no daba más. Fin de mes, arroz blanco. No podía cobrar mucho, no podía cobrar mucho porque yo viví en un monoambiente. Es una habitación de 3x3 que tenía todo. Inodoro, cocina, la cama era la mesa que tiraba un acogedor. Viene un chabón primero que me habló 40 minutos de el orden. A él le gustaba tener las cosas ordenadas, a él le gustaba la limpieza, a él le gustaba las cosas. Mientras me hablaba me estaba manchando todo el piso de galletitas. Estaba todo manchada la ropa, entonces yo digo, no. Viene una piba, me dijo que necesitaba un lugar tranquilo porque tenía que rendir unos finales para la facu y terminaba. ¿Y te ponés nerviosa eso? Un poco, me dijo. Y pasaba el ventilador de aire y se le caía el mechón de pelo mientras pasaba. Así que dije, esta energía. Cayó una vieja, me caen muy bien las viejas ya de por sí. Me dijo, mira, yo soy bruja, te lo voy a decir de lleno. Te podría tirar ahora un hechizo para que me dejes quedarme. Pero prefiero que vos me elijas porque después tengo que andar revivando el hechizo y gastando especias. No tengo ganas. Así que te lo digo de frente. Me van a poner honesta. Tampoco vino nadie más. Y estaba curioso. Digo, ¿qué hace? ¿Qué van a hacer? ¿Viste? Cayó con un bolsito y dos patos. ¿Cómo se llama? Le digo. No les pongo nombre. Me parece una boludez. Ok. Era como entrecortada la cosa. Entonces estábamos ahí comiendo. ¿Qué onda? ¿Qué se siente ser bruja? Me respondí a los 25 minutos. Así que en el medio masticábamos. Y quería ver cuando hacía el chunchero. ¿Cómo es? ¿Uso una olla grande? ¿Qué sé yo? Y me dice, no, esto ya es... Hoy en día esto se ve, ¿viste? A mí no me gusta, pero es más rápido, es más fácil. ¿Qué su...? Eso se pasa generación en generación. No, yo aprendí hace poco, dos años YouTube. Ahí puse un par de videos y estoy en esa. Yo era ferretera. Pero bueno, nada, salió más esto. Bueno, fue convivencia. Tenía buenas y malas. Por un lado había un olor... No sé si eran los patos o el USB o qué, pero había un olor a kiwi pasado que... Encima quería abrir una ventana, pero se me iban los espíritus, decía, así que la vivía cerrando. Teníamos ahí la cosa, pero después hacía un locro... No sé qué le ponía, pero te olvidás de todo. Realmente te dejaba miedo pelotudo hasta el día siguiente. No cazaba nada. Tenía que tener cuidado porque de repente me encantaba limpiar el baño, ¿viste? Digo, ¿este árbol me está tirando un cojuro? No, me dice... Voy a grabar los platos y el piso. Estoy atento. Así que bueno, venía la gente ahí y ella los cableaba. Viste, vino una mujer que quería chunchulear ahí al marido para que se consiga un amante porque estaba infumable, insoportable. Vino un chabón que quería saber si se podía hacer algo oscuro porque quería salir 15 minutos antes del laburo de los jueves. Vino una piba que le habían atropellado al gato y quería que se lo reviva. Y si lo revivió, no lo voy a creer. Pasa que así como se lo habían atropellado con todos los mejillones afuera, así que bueno, ahí tuvo el reencuentro. Después vino un pibe de 7 años que no sé bien qué vino a pedirlo. Que sé que pegaron onda tipo alta conecta con Grimenda, con Ester. Y todo bien, pero le tuve que decir a Ester, 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 Ester. Esto es tan chico que si coges acá es un trigo. Digo, no sé, puede tirar un chanchuro para conseguir algo más grande. Me dice, no, no puedo usar esto para mi beneficio. ¿Por qué? Le digo. No sé, lo decía en un comentario de YouTube. Bueno, ¿pero probaste alguna vez? No. Así que probó, nos fuimos a un lugar que era lo mismo, un ambiente, pero el baño tenía que estar separado del baño. Cuando venía el pibe, yo me iba al baño y estaba en el paraíso. Y un día me jodré con otra bruja y me dijo que la cagamos. Que la cagamos. Hace casi un año que bruja. Usamos esto para nuestro beneficio. Yo te dije que estaba en un comentario de YouTube. Y nos vamos a morir todos. Los patos también. Tenemos que hacer algo que devuelva el provecho que tomamos. Preparate porque esto va a ser terreno de nadie. Tengo que experimentar mucho. Va a venir un cargamento de cúrcuma importante. Estuve toda una semana hablando de un ruso inventado que no sé de dónde. Después las paredes empezaron a sacar pelo. Me iba gateando el laburo. Los patos hacían un tai chi. Estaba yo en la terraza meditando el tono para decirle. Ester, basta. Basta. Bueno. Basta. Basta. Y sube. Tiene 15 kilos menos. Estaba Violeta. Y me dice, lo encontré. Está. Estamos. Mando un mail así a todos lados. Se lo esparce. Y dice, se frenó el país. Al día siguiente nadie se quiso levantar de la cama. Nadie. Era muzarella. Y se empezó. Nadie se levantó a tocar botón y a prender ninguna máquina. Se empezó a caer todo. Electricidad. Sin celular. La gente. Bueno, estamos sin celular. No pasa nada. Y ahí la quedamos. El sol pasaba por la ventana. Se iba. Y ahí a los tres días la gente empezó a arrastrarse ahí para comer alguna manzana. Algo de comer. Y se quedaba ahí en el piso, viste. Claro, como no gastábamos mucha energía. No necesitábamos mucho. Arrancaba una peli y decía, uff. Pará, 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 pará. Yo sentía que estaba procesando la pizza al cumpleaños de Facundo a los 10 años. Tenía para el rato, viste. Entramos en una onda zen al pedo como los gatos, 18 horas al sol. Le digo, ¿esto es normal, Esther? Me dice, ¿no? Normal era estar a las chapas todo el día. Esto me encanta. Que tanta productividad. Eso escupir al piso, los patos también. Pero la gente ya no se está parando de la cama para ir al baño, Esther. Digo, se puede encontrar un balance. Esto es a todo nada. Tibios, no queremos. Lo único que se movía la gente era un toquecito, una samba en cámara lenta para que la piel no se ponga ahí, viste, banana negra. Y cada vez la gente se movía menos, se movía menos, se movía menos. Hicimos tu, 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 tu. Ahí nos quedamos congelados. Nadie se pudo volver a mover. Yo justo a punto de estornudar. Le digo, ¿ester? ¿Qué onda? No sé. Esto no estaba en YouTube. Y tú. Yo justo a punto de estornudar. Gracias por ver el video.